Luchadores al colchón Gris, Jorge Níctor, Azul, el atleta de Panamá ¡Vamos Chiqui! 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 ¡Azul pasivo! ¡Azul pasivo! ¡Vamos Chiqui! 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 ¡A su pasivo! ¡Vamos, chiqui! ¡Todo y uno! ¡A su pasivo! ¡A su pasivo! ¡A su pasivo! ¡Vamos! ¡A su pasivo! ¡A su pasivo! ¡Vamos! ¡A su pasivo! ¡Vamos, chiqui! ¡A su pasivo! 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 Finaliza el combate en el colchón B Y el ganador es La esquina azul de Panamá Herbes, Albino, Almendra Pasamos al combate Número 44 en el colchón B En la esquina roja de El Salvador, Juan Antonio Rodríguez Joven Y en la esquina azul de Guatemala, Julio Wilman Maldonado Quintanilla Luchadores al colchón Vamos, chicos Vamos, chicos 5 a 0 5 a 0 el combate ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Azul, Pajío! ¡Vamos, Pajío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Azul pasivo! 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 ¡Azul pasivo!